Miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia aseguran que siguen fortalecidos como estructura juvenil y trabajando por sus demandas estudiantiles. Hay una cuestión emocional en los muchachos, creo que cada quien toma las decisiones sobre su vida personal que quiera tomar. Hay varios de nuestros integrantes que han sido visibles en todo este proceso sociopolítico, que están tomando la decisión de darse un tiempo o de alejarse un poco de todos estos conflictos y de todos estos procesos, que es normal, es una decisión personal y nosotros pues lo hemos acuerpado y lo hemos apoyado en todo lo que ellos nos han pedido. Ustedes siguen fortalecidos, siguen en los territorios, siguen uniendo a los estudiantes. Así es, la Coordinadora Universitaria es una plataforma de ocho movimientos estudiantiles actualmente. Estamos en proceso de reclutamiento a nivel territorial. Nuestro trabajo ha sido territorial porque somos, hasta el momento hemos sido expresiones estudiantiles que tienen presencia en diferentes territorios del país y los recintos universitarios, de los que han surgido los movimientos estudiantiles. ¿Cómo se maneja esta organización juvenil para quienes no conocen? La Coordinadora Universitaria es una plataforma diversa de diferentes movimientos estudiantiles que nacen en el periodo más crudo de la represión que fue en abril. Siguen sumándose a los esfuerzos de la Unidad Nacional en sus planes estratégicos de lucha cívica contra el gobierno. Hemos apoyado la creación de la Unidad Nacional. De hecho, tres de nuestros miembros, o sea, nosotros, Jerry, Katherine y yo, fuimos parte del Consejo Político que acaba de entregar. Estuvimos en todo este proceso de la conformación de la Gran Coalición Nacional e incidimos directamente en este proceso. O sea, hemos sido parte de esta plataforma y parte también de todas las organizaciones y todos los esfuerzos que han habido en la oposición nicaragüense. ¿Sigue fortalecida la Coordinadora? ¿Siguen trabajando? Seguimos trabajando y seguimos fortaleciéndonos. Siempre en el trabajo territorial y en todo lo que tengamos que hacer, en la incidencia política y siempre pendiente de la defensa de nuestros derechos estudiantiles. Ahorita, de parte del Movimiento de Acción Universitaria, hay una campaña para visibilizar el tema de las expulsiones arbitrarias que hemos sufrido muchos de los integrantes de la Coordinadora Universitaria. Y pues en eso estamos, en planificación de trabajo. Tenemos varias comisiones que están trabajando activamente. Lo que pasa es que tal vez a veces no se visibiliza mucho el trabajo que hacemos, pero no significa que no estemos trabajando. Marcos Medina, Noticias 12.